¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, este mapa es perfecto para probar a nuestra nueva Okra de Inteligencia chicos Parece que comienzo primero, vamos a ver que nos tocó Un 199 Zellor, fuerza al parecer, un SRAM de fuerza o inteligencia al parecer 200 FK200, un 167 y un 190 La pelea se ve fácil, Yopuka 190 Al parecer de no sé, Panda 167 Empiezo yo primero, sorprendente Y, pues vamos a ver si se dejan pegar unas explosivas, hermosas Estoy nervioso, estoy nervioso Muy nervioso Estos tienen 0% fuego Y la FK tiene 27 ¿Qué hago? Oh, ahora entiendo lo del alcance ¿Cómo les molesta, eh? Pues yo creo que voy a pegar unas flamies Unas flamies bonitas ¡Auch! ¡Auch! Me voy a esconder No pases de lanza, pandilla Quiero aprovechar para mandarle unos saludos chicos A todos los que me vieron, ahorita ya estaba FK A Alpha Centuari, saludos hermano Bautizado, saludos Este, Aldou, saludos Edselau, saludos Bancrai, saludos Y... Parece que son todos Un abrazote chicos Saben que este canal no sería nada sin ustedes Y sin todos los que me están viendo en este momento Disculpen si no les puedo contestar A veces dejo la cuenta a FK Y confundí aún De fuego El diablo ¿Qué es lo que tienes puesto? ¿A quién le dices? Le bajé 1600 Y sin potencia No mames Espérate Sin potencia Espérate Puedo bajar más Bien humilde el Virgil Dicen que está nerfiada la okra de inteligencia Ok No puedo pegar explosivas de lejos Pero Puedo pegar mágicas Y flamigras Tranquilamente Llevamos mucha ventaja ahorita en este coliseo Entonces es Okra Panda Y Yopuka Nuestro queridísimo amigo Esran se emocionó Yo también O sea Casi me bajó Y espérense Que cuerpo a cuerpo Pego bien duro Por si se me acercan Con las lagas ¿Será que me bajas a mí así? Pues ven Y si Cuerpo a cuerpo Hasta más Ganas de morir Tengo O sea El nerfeo Si es por la explosiva Claramente El Yopuka Ya se rindió Ya se rindió al parecer Como que si le dolió mucho eso Fue buena decisión Bajarles la moral Así O sea El nerfeo Yo lo entiendo O sea Como aquí Por ejemplo Estaría bien padre Pegar con explosivas De largo alcance Y estar así Uy Pea Lo que puedo intentar hacer es Tiene 5 de alcance De la flamígara Por ejemplo Si se quedaron aquí Puedo moverme para acá Vamos a ver Cómo jugamos Va a estar difícil Hacer algo Si no Me acomodo Por las Líneas de visión Tengo que acercarme Por la explosiva Pero no O sea Locra está bien O sea Mira Con mágica Pegas lateralmente Ojo que no tengo todavía Disparo lejano Y vean el alcance Que tengo con Flecha mágica El alcance que tengo Con Ojo de topo Este A ver con esta Vean Flamígara Pues tengo todo Al alcance del mundo Lógicamente No tengo alcance Nomás 2 PA A ver Que hace el panda Mmm ¿Ven donde se puso El panda ya Se fijaron? Si ahí se queda Se vienen Los golpes buenos Ouch 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 Ya es todo Ya es coliseo Pandilla Ya fue coliseo Bonito Hermoso Me quito rango Me quito rango Aún así Lo alcanzo Fíjense Que esto es lo padre Que me gustó De que pues Te quitan rango Pero ya la explosiva Ya no Le quitas rango O sea Eso está súper padre Al siguiente turno ¿Quién se desconectó? El panda ya se desconectó Esto ya se terminó Chicos Así es como Un personaje Hace la diferencia Toda esa vida Se las he bajado yo O sea Ya ahí va el SRAM Perfecto Súper bien Súper bien Ya El SRAM Ya se dio cuenta Tampoco hablo fácil Por si me dejan algo Ay Dios Muy rápido este coliseo Muy rápido ¿Y saben que es lo más curioso? Que me tardé más de media hora Buscando coliseo Fuera de payasada Más de media hora De hecho desde que le subí el video Estaba buscando coliseo El de la reforma del Okra Se lo subí hace como Media hora Al Tadani se desconectó Y Horacio no está haciendo nada Pues el Zerorgia tiene que usar TP TP ir a matar Okra O aquí estos chicos Y no me dejaron Es que lo que ahorita Es todo terreno Chicos Para mí Fue un nerd Y un buff Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque es todo terreno A largo alcance Pues tienes flecha mágica Para lateral Y Tienes lineal Para bajar más Con Flamigera Y ojo Que mágica Quita rango Si se fijan A mí me quitó rango Bueno me quitó rango Doble kill Oh boy Le pego explosiva Vale es real ¿no? Voy a hacerle doble kill Listo Y No le da mi ojo de topo Ni modo Ahí te va una Ah Me va a acercar Ahí está Pude haber intentado matar A la Okra Pero Mejor ya los mato a ellos Ya que se termine esto Ahí va a pegarle cuerpo a cuerpo Vamos a ver cuánto baja ella Saludos Zaz Demuestra tu poder Es tu momento Ah Trae las mismas dagas que yo Ah no Trae dagas sacrificales Neutral Y agilidad Pegan más Las guerrillas que tengo Las mías pegan de 600 600 500 500 Wow Se armó la balacera Se descontroló esto Y la celor Ya se acabó Ya se acabó 7 minutos Este Pues voy a intentar buscar otro coliseo chicos Así que Vamos a ver Vamos a jugar otro coliseo va Para que sea emocionante esto Así que Esperemos igual Comenta Dale like Suscríbete Por si Nomás es un solo coliseo A veces se pierde Pero siempre se aprende Vamos a ver que sucede va Listo pandilla Por fin chicos Por fin Por fin Por fin Por fin Salió coliseo Y vamos a ver Que nos tocó de compañeros Un Esran Y 200 Un panda 200 Contra un Yopuka Uno Samodas 200 Y otro Yopuka 200 Empieza primero el panda Se cambió la iniciativa Después va el Ozamodas Vamos a ver que sucede Panda El Ozamodas se fue para atrás Y Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que pedo Vamos a ver que rollo Super bien Súper 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 Bien Y Vamos a comer Un bosco Con chorizo No me gusta No me gusta mucho esto Pero ¿Listo? Quería intentar darle los tres Pero no Este mapa está muy muy Interesante Atofus Se necesita bebida Y un tabaco Esta pelea va a estar Muy 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 Interesante Está muy bueno este coliseo Está muy muy bueno Súper 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 Veinticuatro Se va a poner bueno esto Vamos a ver que es el panda Super bien Uy, perfecto Que doy dominio del arco O disparo potente y dos dagazos Por ahí escuchen en los comentarios Que disparo potente ya afecta el daño de las armas Entonces con los críticos sería mejor que el dominio Vamos a ver que hace el Yopuka De acá Ahí viene también Tres mismas dagas que yo Todo o nada No creo que me pueda mover Su madre Su madre Estuvo bonito eso Vamos por acá Mil Mil cuatro Mil cinco Mil siete Mil ocho Casi dos mil de daño Con seis PA Y no tenía dominio del arma Ojo Es que está muy muy fuerte Tres PA Bajar mil de daño Está súper Súper potente Y todavía falta ponerme dominio del arma Y todavía falta ponerme dominio del arma Estafas Ni modo Sin miedo Veamos que sucede Si me mata Claro que me mata Ahora precipita Súper potente O sea Morí o qué Fueron por mí Tal vez me equivoqué En haberme puesto aquí Pero estuvo súper bien Acortó la partida En el sentido de que Pues vean Ahora va el otro Yopuka Veamos que decide No creo que le baje Los dos mil ochocientos Noventa y cuatro Aunque tiene menos cuatro por ciento Tierra Eso es malo 12 PA Precipitación Vamos a ver qué sucede Mal Es de fuego 28 por ciento Resistencia a fuego ya Se los amodas Está en su fiesta Vamos a ver Vamos a ver qué sucede Los amodas Uy que si lo hace Grandotote Eso veo Creo que si lo mata Creo que ese dragón Si va a matar Fíjate que si perdemos No importa Me gustó mucho el coliseo Porque me gustó Haber pegado Cuerpo a cuerpo Pero Pero Súper bien Súper bien Super buen coliseo Felicidades chicos Si nos ganan Se los veo por adelantado Si es que este dragón va a pegar Uff Pum Setecientos Primero Desimbrú Pum 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 Te tienes que acercar Otro paso Aunque no quieras Y darle Pum Le pusieron resistencia Agua al dragón Wow Está muy bufiado el dragón Yo me acuerdo que tenía Menos 40 Agua Yo fuera el Yopuka Le saltaba un lado al pájaro O Iba y le pegaba todo Lethal Ross Se está enojando Se está quejando Esta es la diferencia de los jugadores Cuando pierde Cuando pierde Está encabronado Lethal Ross Te mando un besazo Si ves el video Súper buena pelea Ahí le ve al dragón Wey No pegó unos veces ahora ¿Por qué? ¿Le faltó pegar? ¿O tiene enfriamiento El otro ataque? Yo creo que va a ser eso No, pero es que Locra pega muchísimo Mejor que un Yopuka Cuerpo a cuerpo Por eso estoy sorprendido Wow Voy a buscar otro coliseo Terminando este, chicos Para Jugarles tres coliseos ¿Va? Fácil esconderse Estática O sea, al final ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hay que perder con la cabeza Nalti Y listo A veces se gana A veces se pierde Pero siempre se aprende Posiblemente Si pude haber empezado acá Y daba flamígaras Y me quedaba acá respaldado Brincaban Y no me pegaban tan feo Y yo lo entiendo Pero pues así pasa Así pasa, chicos Así que Bueno Vamos a meternos En el tercer coliseo, chicos Vamos a meternos